Cha-cha-cha Cha-cha-charanga, mi papalanga, abuelan cha-cha Cha-cha-charanga, mi papalanga, abuelan cha-cha ¡Sí, señor! Escucha mi chacharanga, que es una cosa especial Escucha mi chacharanga, que es una cosa especial Si yo le meto malanga, yo sé que te va a gustar Oye bien, si yo le meto malanga, caramba, yo sé que te va a gustar Cha-cha-charanga, mi papalanga, abuelan cha-cha A bailar un cha-cha-cha Cha-cha-charanga, mi papalanga, abuelan cha-cha ¡Qué sabor! Te doy mi cha-cha-charanga Si a ti te gusta bailar Te doy mi cha-cha-charanga Si a ti te gusta bailar Pero con mucha malanga Yo sé que te va a gustar Oye bien, pero con mucha malanga que le meto yo Yo sé que te va a gustar ¡Sí, señor! Cha-cha-charanga, mi papalanga, abuelan cha-cha Cha-charanga, cha-cha-cha Cha-cha-charanga, mi papalanga, abuelan cha-cha Con baranga, abuelan cha-cha Cha-cha-charanga, mi papalanga, abuelan cha-cha ¡Ay, qué rico, qué bueno está! Cha-cha-charanga, mi papalanga, abuelan cha-cha A mi me gusta el chacharamba Pero que rico que huele el chachachá Puebalo, pruébalo mamita Seguro que te va a gustar Si yo le meto malangas Ay que bueno que sabroso está Mala chacharanga, cosa rica Vamos todos a volar Chachachá 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 Chachacharanga Menudo bolança Ay que bueno que gebámaro Chachachá Chachacharanga Menudo bolança Ay que bueno que zabriaz ¡Mmm! 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 Cha, cha, cha 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 Cha, 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 cha Cha, 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 cha Cha, 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 cha Cha, 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 cha... ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 América Yo quiero América Calor, calor del sol Yo quiero América Calor, calor América Sabor, calor del sol Sabor, calor del sol Sabor tropical Sabor, calor del sol América Sabor, sabor América América Y calor, y calor, y calor y calor Y calor, 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 y calor Y calor Y calor, y calor Y calor, y calor Y calor Y calor, y calor Y calor El olor Y calor El olor Y calor Y calor, y calor Y calor El olor 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 El olor